Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este, juguemos al Ghost of Tsushima, la última vez nos quedamos en que habíamos llegado al pueblo de Yarikawa y el líder nos quiso ayudar, entonces queremos ver si el viejo pueblo nos va a poder ayudar o por el estilo entonces vamos a ver que pasa No lo creo, vas a morir en algún momento Sí, mi señor ¿Y los arqueros? Los lugareños los vieron por aquí, pero nosotros no Busquémoslos El cobarde de Yarikawa Alguien los mató Nosotros no Heridas de flecha ¿Y las flechas? Las arrancaron para volver a usarlas Señal de un gran arquero ¿Vas a hacerlas de acá? Huellas Tres, cuatro hombres ¿Hacia dónde fueron? Veamos Veníamos aquí a atrapar grillos Al menos una vez a la semana Y les tejíamos jaulas de bambú ¿Recuerdas por qué veníamos aquí a cazar grillos? Para escondernos de nuestra madre Cuando se enfadaba y buscaba a quien culpar Los grillos te entretenían Ok, vamos señor Sakai Hay que encontrar Las huellas van a esta casa No vivíamos a Murayaki Le ganó una partida Un último ¡Taca! ¡Tienes que seguir más cuidado! Revisemos la casa Investigaré El oso se comió las provisiones Quizá por eso sigo, piby No tenía hambre Cuertas de flecha Cuertas de arco Cueros para adhesivo Ok ¿Arriba? Tiene cara de arriba Ok 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 Un momento de la casa Tatamis Goza Han dormido aquí Al menos el oso no la rompió Los arqueros estuvieron aquí Jin, Taka Encontré algo Ok La leña sigue caliente Los arqueros pararon en la casa Deben estar cerca Ok Vamos a ayudarles ¿Dónde están los arqueros? Un segundo Outfit Tal vez Tal vez No Dice que para arriba El viento Ah, sí Robaron los explosivos De los mongoles Estos arqueros Me gustan Estos arqueros Ok ¿Y ahora? Ajá Aquí hay huellas Ok Sigamos Ahí están Suben la colina Hacia el risco Van agachados Por algún motivo Mantengan la cabeza baja Y no griten Ok Un samurái ¡Vivo! ¡Vengan aquí! Ok Son los arqueros De Yanikawa Éramos más Pero los mongoles Nos atraparon Mientras buscábamos Provisiones Apenas escapamos ¿Y el resto? Nos capturaron Los seguimos hasta aquí Podemos liberarlos Parece que saben Cómo defenderse Soy Daikon Jin Sakai Sakai, ¿eh? Mientras no seas un Shimura Mejor que te importa Veamos esa base Una caravana de prisioneros Los mongoles Están preparando su partida Van a una guarnición Al otro lado De vieja Yarikawa Tenemos que atacar ahora Antes de que partan Allí están Están tus arqueros Todos sanos Cuanto antes Los liberemos mejor Ok No es bueno Apresurarnos Sabemos Hacia dónde van Podemos tenderles Una emboscada No es buen terreno Para una emboscada ¿Y en vieja Yarikawa? Hay techos A ambos lados Del camino Y podemos usar Los explosivos robados Los encontraron, ¿eh? Me gusta tu idea Bien Avancemos antes Que los mongoles Los mongoles vienen Aseki Taka Entra a una de las casas No Me quedaré aquí afuera También puedo pelear Jin Eres un inútil Taka puede decidir Por sí mismo Entonces tú puedes cuidarlo Uf, perdón ¿Tienes miedo? No No mucho No mucho Un poco Yuna nunca tiene miedo Creo que usted tampoco Aunque no lo parezca Todos tenemos miedo Alguna vez Incluso Yuna ¿Usted? Sí Cuando los mongoles Se llevaron a mi tío Temí perder La única familia Que me quedaba Así se siente Tu hermana contigo Sin ella Estaría muerto Yo también Cierto Ajá ¿Me hablo con él? Ahí están Dispararé a los barriles Cuando se acerquen Señor Está caído No estoy listo Tú puedes, Taka Usa tu miedo Para lograrlo Ahora, mi señor Todavía no ¿Dónde están los barriles? Ya están bastante cerca ¿No? Sin piedad ¡Destruyanlo! Muere, perro Jajajaja Jajajaja ¡Suscríbete! 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 Acepta. Veré que así sea. Las historias son ciertas. Nunca vi a nadie luchar como tú. Taka, ve con Daikoku. Necesita un momento con Jin. Nos vemos en casa. ¡Lo logramos! Taka podría haber muerto, Jin. Lo vi caer. Está bien. Hizo todo a la perfección. No debí dejarlo luchar. Yuna, sé que tú quieres protegerlo, pero no lo dejas crecer. Taka no es luchador. Podría serlo. No conoces a mi hermano como yo. No siempre podrás defenderlo. Yo decidiré que está bien para Taka. Tú cuida a tu familia. Necesito volver. Hay que acabar con el asedio. Te veo ahí. No te veo razón. Los dos. A cierto punto. El cobarde de Yarikawa. Ok. Ya casi terminamos esto. Ok, listo. Bueno, continuamos en el siguiente video. Ahora es que estas son un poquito más cortas, lo cual es bueno. Está bien, cuídense. Hasta luego. Like, subscribe, etc. Todo lo común, ya saben. Hasta luego. No.